Es la fiesta de la piel, la caricia mientras dura y cuando se aleja deja sin amparo a la lujuria. Piel y caricias con la inspiración del poeta uruguayo Mario Benedetti. ¿Y qué hace la piel en este espacio? Bueno, pues la piel es el órgano sexual más extenso que tenemos. Es un fino estuche que porta todo lo que somos. Es la que determina nuestra individualidad. Es la que nos guarda y nos protege. Y está viva. Respira, excreta, percibe, se repara a sí misma. Es lavable, está viva y todos los días se renueva. Es la depositaria de nuestro erotismo. La piel alberga nuestras zonas erógenas, esas zonas que son tan sensibles y placenteras. La piel tiene miles y miles de receptores, de terminales nerviosas, de vasos sanguíneos que nos permiten estar en contacto con el mundo, además de recibir las caricias, los besos, los abrazos de nuestra vida afectiva. Desde el momento en que llegamos al mundo, nuestra piel está lista para recibir el abrazo y la protección materna y paterna. Esa seguridad, ese gran abrazo de bienvenida y las caricias de los siguientes años nos van fortaleciendo y estructurando. La falta de contacto con nuestra piel nos debilita, nos vulnera. Cuanto más se acaricia la piel, más sensible se vuelve, más receptiva. La piel cubre la totalidad de nuestro cuerpo y tiene, digamos, varias presentaciones. La mucosa de la boca, la piel húmeda de nuestra vulva, la rugosidad de nuestros codos, de nuestras rodillas y también la rugosidad de los testículos. Las zonas con más bellos que otras. Pieles gruesas, pieles delgadas, pieles claras, pieles oscuras. Zonas en donde somos más sensibles, como las yemas de los dedos o las plantas de los pies. Ahora, imaginen todo esto al servicio de nuestra vida afectiva y de nuestra vida sexual. Imagínenlo. La vejez no es un impedimento para seguir disfrutando de nuestra piel y todas sus riquezas. Claro, en momentos específicos algunas personas podrían desear no ser tocadas, pero son situaciones de excepción. El dolor, la soledad, el aislamiento pueden encontrar tranquilidad en el contacto y las caricias de la piel. No dejes de abrazar, de besar, de acariciar a tus viejos, a tus viejas y de comunicar que a ti también te gustaría recibir afecto. Y recordemos otro fragmento de Benedetti. Es claro que lo mejor no es la caricia en sí misma, sino su continuación. De la piel, las zonas erógenas y el placer hablaremos en otro espacio. Por el momento te recuerdo, vejez creativa es una invitación para disfrutar y sentirnos bien en la vejez. Pertenece a nuestra comunidad. Inscríbete a nuestro canal.